Los seguidores del desafío sabemos que Beta es el equipo más fuerte que hay ahora, pues los dos equipos tanto Gama como Alpha siempre los han buscado para hacer alianzas y esta vez no fue la obsesión, pues en el capítulo de ayer vimos como Alpha por idea de Okendo y Tarzán le dijeron a Moisés y a Zeta que los ayudaban a hacer los últimos puntos para que sentenciaran a Carla. Esta fue una traición por parte y parte, pues tanto de Alpha como de Beta, pero pues como dicen ustedes en redes sociales, mucho más de Beta porque sabemos que Carla fue parte de ellos, hizo parte de este equipo y realmente desde que inició y también tuvo buenos momentos en la competencia. Así que ellos debieron tener más en cuenta esto porque Alpha se le entiende porque ella es una integrante nueva y pues no es que esté aportando mucho, pero Alpha por lo menos agradeciéndole los momentos buenos que tuvo Carla durante el tiempo que estuvo en competencia debieron ser un poco más amables. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.